hola a todos es grato para nosotros traerles la información relacionada al mundo del manga como cada ocasión esperamos que les guste mucho el vídeo porque hay muy buenas noticias además de que estamos de estreno con la sección ay 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 quédense y chequen la que comenzamos el check list manga de esta semana estuvo conformada por los mangas de panini ranma y medio 7 el estreno de oreo monogatari katekyo hitman reborn 15 fairy tale 35 dragon ball 29 el final de ayama hero yokai watch 13 y strobe h3 que manga irá a su colección y panini manga tiene cuatro nuevas licencias en su catálogo se trata de lillian of zilda de edición de lujo bitum una serie de 24 volúmenes hasta el momento será falti and de 14 tomos y la adaptación a manga de star wars estas se añaden a la lista de títulos a estrenarse en lo que resta del año 2017 por otro lado se filtró una página del tomo 13 de death note de la edición de panini en la que se muestra una ilustración de l pero está anexada como página del manga en ediciones extranjeras y en la que hizo editorial beat para méxico años atrás se trató como una tarjeta con relieve qué opinan y regresamos en un momento hacemos una pausa no 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 esta es la portada de la weekly shonen jump de la próxima semana protagonizada por robot x laser beam en calles de japón se colocó publicidad de los próximos especiales de one piece y de dragon ball super kioto tendrá destinos turísticos representados por los personajes emblemáticos de one piece la editoria japonesa kodansha iniciará una nueva revista de manga llamada besar su dragon la fábrica de peluches más antigua de alemania este hará peluches limitados de chopper estas son las nuevas figuras de boa hancock y 10 hiromashima anunció que está trabajando en una nueva serie manga se liberó un póster de la próxima película live action de full metal alchemist por último el vistazo de las novedades próximas de panini manga yo soy usagi chan regresamos con las noticias y en japón fueron detenidas tres personas por escanear el tomo próximo a salir de one piece la policía japonesa los detuvo por lucrar con el trabajo del mangaka eichiro oda cuyas ganancias ilícitas llegaban casi al millón de dólares y esto ha sido todo por esta semana los esperamos la siguiente ocasión con más noticias e información que surjan en torno al manga en este vídeo tuvimos de fondo la mangueteca de eric melo ciertamente creemos que luce excelente a ustedes les gusta y a todos aquellos que nos lo pidieron mandamos saludos kenji endo yasmin mr judith noemis speedman saitama david sandoval reikash mojira juan jose guzmán alberto ramírez oscar morales well marvin y damian gurrola esperamos que les haya gustado el vídeo y no olviden darle una manita arriba hasta la próxima no 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 no